Hola queridas estudiantes, nuevamente nos encontramos en nuestro espacio de siempre para continuar con nuestras clases virtuales. El tema de hoy es perímetros de figuras planas. El perímetro de figuras planas se obtiene sumando la longitud de todos sus lados. Ahora veremos algunos ejemplos. Ahora tenemos nuestra primera situación problemática. Y dice, Miguel salió a correr alrededor de una canchita de fútbol. Si el ancho mide 10 metros y el largo 15 metros respectivamente, indica el perímetro de la canchita. Ahora lo veremos. Vamos a observar, acá tenemos representado a la canchita que salió a correr Miguel. Ustedes pueden observar que el ancho mide 10 metros. Este ancho también es igual a este otro lado. Por lo tanto, también mide 10 metros. También mide 10 metros. Al igual que el largo mide 15 metros. Este lado, también el de acá, llega a medir la misma cantidad, 15 metros. Entonces, nos damos cuenta cuántos lados tenemos. Uno de 10, igual a este de acá, ya son dos. Acá tenemos el largo, uno de los lados 15, que viene a ser el tercero. Y el otro lado, el cuarto. Contamos, uno, dos, tres, cuatro. La canchita, de forma rectangular, como podemos observar, tiene cuatro lados. Y nos dice que para encontrar el perímetro de las figuras planas, debemos de sumar las cuatro longitudes. Y acá tenemos la representación simbólica. 2P, que se refiere a perímetros, es igual a la suma de L más L más L más L. Quiere decir, la suma 2P es igual a 4L. A la suma de los cuatro lados. Ahora veremos el desarrollo del ejercicio. Para culminar el proceso de nuestro ejercicio, tenemos 2P es igual a 10 más 10 más 15 más 15. 2P es igual a 50 metros. 10 más 10, 20, más 15, 35, más 15, 50. Y acá tenemos el resultado de nuestro primer ejercicio. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestra situación problemática dice, una piscina rectangular tiene un perímetro de 48 metros. Si su ancho mide 9 metros, calcula cuántos metros mide el largo. Como podemos observar, ya tenemos acá la piscina. Sin embargo, nos da el total del perímetro, o sea, la suma de todos los lados, nos da 48 metros. También nos está dando el ancho, 9 metros cada uno. Solamente tenemos que encontrar el largo, cuánto mide el largo de la piscina. Y aplicamos nuestra fórmula. 2P igual a la suma de los cuatro lados. ¿Por qué lo vamos a desarrollar a través de una ecuación? ¿Por qué tenemos 2X acá? Porque no tenemos el largo de la piscina. Tenemos acá los dos lados. Tenemos X más X. Luego tenemos 9 más 9, la cantidad del ancho, igual al total que es 48 metros el perímetro. Entonces, despejamos esta ecuación. X más X es igual a 2X. Cada X vale 1. Y acá sumamos X más X, 2X, más 9 más 9, 18, igual a 48. Luego seguimos. 2X igual a 48. Y luego hacemos la transposición de términos al siguiente orden. Si acá 18 es positivo, pasa al otro lado, menos 18. Seguimos desarrollando. 2X es igual a 48 menos 18, igual a 30. Ahora, X es igual a 30 entre 2. O sea, entre el total de la X. 30 entre 2 es igual a 15. Entonces, cada uno de los lados de la piscina estaría midiendo 15 metros, respectivamente. Y ahí tenemos el desarrollo de nuestro ejemplo número 2. Bueno, queridas estudiantes, espero que estos dos ejemplos les sirvan como guía para el desarrollo de su ficha de trabajo. No olvides, si tienes alguna duda, escríbeme para ayudarte a despejar. Muchas gracias.